Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nuevo vídeo de este gameplay con la escuela praesina, con el equipo Kualiyus. Tenemos a Maros ahora que perdió el carro y vamos a correr, corremos con Mesala y probamos estos nuevos caballos que tiene. Vamos a probar con Mesala que tiene 4 victorias. Y vamos a ver, turno afortunado, giro afortunado, perdonad. Evitarás el primer derrape de carro en la primera curva, o sea que... muy bien. Pues... aceleramos. ¡Venga Mesala! Pues estos caballos, parece que los caballos estos son más resistentes, pero hay que darle al latiguillo para sacarle rendimiento. O sea, son más resistentes a los látigos, por así decirlo. Es más difícil de que... Bueno, tengo que ir adaptándome a las nuevas compras. Ah, guau, ese como le está pegando. Vamos a acelerar. Acelera, se ha cascado un poco la rueda. Mira, ahí está cargando. Defiéndete. Vale. Este va a girar hacia aquí. Vale, el primero es Klaucos con 5 victorias. Tenemos a Leomaros, que es un clásico también. EPMU2 con 13. Epomeduos. Vamos a defendernos. Con si acaso. Evita agresiones. Muy bien. Vamos a ir un poquito más hacia el agua. Aquí... Uf. Vamos a ir hacia el interior. Y voy a frenar a Antillos, que le está dando ahí al látigo. Y ha chocado. Vale, vamos a mantener la estabilidad. Este de aquí se protege. EPMU2. EPMU2. 13 victorias. Vale, lo consigo adelantar. Y me coloco cuarto. Vamos a mantener la estabilidad. Vale, este se mueve por el delante. Ahí le están dando al látigo a uno. Mira, Marcario se está dejando los caballos bien marcado. Vamos por el interior. Ir por el interior supone desgastar muchísimo al carro. Ya lo sé. Es mucho más arriesgado todo... Pero bueno. Vamos, veis. Tengo que hacer el giro. Se ha resentido un poco la rueda derecha. Y vamos a darle al látigo. Ahora sí. Vale, el laco se abre. Supongo que para que el carro no sufra tanto. Vale, en el carro... Se nota que la rueda derecha ya está un poco tocada. Y hago un pequeño derrape hacia afuera. Vale, tenemos ahí a no sé quién. Que le da al látigo que da gusto. Vale, vamos a darle al látigo. Dale al látigo. Dale al látigo antes de que se cruce. ¡Sí! Ahí te quedas, Glaucos. Vale, ya tenemos aquí a cojín no sé quién. Ya lo tenemos ahí a tiro. Vale, estabiliza. Este se va por el interior, tío. Vale, le voy a dar al látigo como si no hubiera mañana, ¿eh? Pero este se me va a girar. ¿A qué os jugáis? Que este se me pone delante. ¡Ah! He habido un desplazamiento al final. Nada, voy a quedar segundo. Bueno, no está mal, no está mal. Cinco mil y pico de denarios. Muy bien. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un nuevo carro. Tenemos un carro más resistente. Perfecto. Y tenemos aquí una origa que no está nada mal. Lo que pasa es que tampoco mejora lo presente. Vale. Vamos a la carrera y vamos a utilizar por primera vez a Nut. Que tiene un carro no muy... A ver. Vamos a utilizar el carro. Vamos a ponerle carro aquí. Más resistente. Vamos a ponerle los caballos también más resistentes. A ver qué tal funciona. Vamos a la Nut. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo utilizar a Nut? Ah, por los caballos. Y por el carro, claro. El carro está jodido. Vale. Pues vamos a hacer un cambio. Sí, sí, sí. A ver. Ahora me dejará. Sí, ahora sí. Vamos con... Auriga ha saltado. Algunos fanáticos de una facción rival han atacado a otra Auriga. Vale, voy a empezar. ¿Dónde empieza? Vale. Empiezo en el interior. ¡Oh! Pues vaya. Iliomaros. Epumeduos. Tideos. Estasinos. Vale. Voy a estabilizar. No quiero acelerar la curva. Y menos siguiendo por el interior. Bien. He cogido la curva muy bien. Pero he quedado aturdido. ¡Hala, tío! Iliomaros. Vete a tomar por saco, tío. Vete a tomar por saco. Qué cabrón, tío. ¡Hala! ¡Oto que me da! ¡Venga! ¡Más latigazos! Que son gratis. Madre de Dios, tío. Buah, y encima aturdido cojo la curva, ¿sabes? Ya verás tú. Miradlo. Carro a tomar por culo. Vale. Mantén las riendas porque si te sueltas ahora te van a atropellar. Vamos a ver si estos adelantan. Suéltate ahora. Suéltate ahora. Suéltate ahora. Eso es. Vale. Vale, he perdido el carro. Bueno, poco he podido hacer, la verdad. En teoría, Nut era muy resistente. Pero entre que lo han herido al salir y todo junto, pues va sumando. Y al final, pues... Pasa lo que pasa. Vamos a comprar este carro. Y... Vamos a curar. Me he hecho un buen casto. Vale, vamos a correr. Y vamos a ir con Mesala o con Maros. Vamos a ir con Maros. Vale, los precios y las recompensas se incrementan para esta carrera. Vale, vamos a acelerar. Estos están aquí dándose entre ellos. Estos están aquí dándose entre ellos. Vale, ya tenemos a uno. Tenemos dos. Mantén la estabilidad porque este está cargando contra mí. Este, que va a seguir acelerando. Vale, le va a dar al látigo. Acelero. Acelero. Iliomaros, Mesirios, con 12 victorias. ¡Ay! Sin querer, le he dicho... Quería hacer estabilidad y lo que he hecho es protegerme de cualquier agresión. Bueno, no creo que pase nada porque estoy cogiendo la curva muy abierto. Voy a... Vale, si voy por fuera con el látigo, ¿qué tal? ¿Pegamos un acelerón? Venga. Voy a comer el carro. Me queda aturdido. Me he comido un carro. Hay muchos carros sueltos. Mira, uno. Uno que ha caído. Buah, 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 buah. Están chocando todos. Vale, vamos a avanzar hacia el interior un poco. Me voy a comer a la origa ese. Vale, Glaucus con 5 victorias. De este no me fío nada, ni un pelo. Vamos a defendernos. Vale, se va por el interior. Tío, vaya derrapada que has pegado, ¿no, chato? Aguanta ahí. Uf, cómo viene Ilomaros. Mesirios con 12 victorias. Vale, vamos a ver un momento. Aquí me voy a comer a estos caballos. Y si voy así, me voy a comer también ese carro. Creo que tengo que ir más por el interior. Hay muchas... Oh, vale. Estos dos se han peleado entre ellos. Me van a dejar el camino expedito. Vale, aquí no me como a nadie. Así que... Controla. Bueno, Glaucus se está recuperando, pero... Yo diría que se van a comer algún carro, ¿eh? Yo diría que se van a comer un carro. Se van a comer un carro. Sí. Se han comido... Bueno, un carro no, dos. Vale, dale al látigo. Estabiliza, estabiliza. El amigo Mesirios va como loco, ¿eh? Pues señoras y señores, Maros va a conseguir la primera victoria para su palmarés. Muy bien, muy bien, Maros. Arroz con leche para Maros. 21.600 denarios. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, Maros. Muy bien. Vale. Tenemos a Maros. Vamos a ver. Vamos a tratamiento médico. ¿Y qué tenemos aquí? Caballos más resistentes, pero que no mejora lo presente. Pues... Un momento. Nada, vamos a correr una carrera. Y vamos a ir con quién. ¿Con Mesala? Vamos con Mesala. Joder. Empieza también a Origa asaltado, con heridas. Vamos a hacer una pequeña apuesta, ¿qué os parece? Vamos a jugarnos... Ah, es de 2 a 1, claro. Ahora dicen, hostia, es que es Mesala. Mesala es muy bueno. Vamos a correr. Y Leomaros con 3 victorias. Ese es el rival, parece más peligroso. Al menos en cuanto a palmarés. Vale, vamos a darle al látigo, porque tengo caballos muy resistentes. Venga, estabiliza. Mira, amigo, amiguitos. Vercondos y Vindomarucius se están repartiendo una buena, estabiliza. Estás en una curva. Vale, vamos muy mal, pero no os preocupéis. Mayobendos y Leomaros. Venga, ahora sí, acelera. Vale, mi caballo de la derecha ha sufrido un poco. Manténla, voy a hacer un desplazamiento. Vale, ¿qué? ¿Damos al látigo? Dale al látigo. Perfecto. Mayobendos y Leomaros. Vale, aquí, ojo. En la curva. Dime que me puedo mover antes en la curva. Vale, estabiliza. Dale al látigo. Que para eso tienes caballos resistentes. Dale. Vale, pasa a Mayobendos. Tiene dos estrellitas, eh. Es un buen Auriga. Estabiliza. Enfilamos segunda vuelta. Este se le ha cascado a la rueda derecha. A Mayobendos. Va a ser difícil, eh. Voy a derrapar, seguramente. No. Hostia, le está dando al látigo que da gusto. Dale al látigo. Vale. Vamos a entrar muy... Estabiliza. Ah, buache, tío. Este dando girando ahí a la... Venga, hombre. ¿No le pasa nada al carro? Madre mía, tío. Estabiliza. Hostia, pero si lleva dándole al látigo desde el principio de la carrera, macho. Dale al látigo. Anda, va. Nada, voy a seguir segundo. Con suerte. Y si el amigo Iliomaros no me da por saco. Mayobendos va a conseguir la primera victoria. Eso sí, ha dejado los caballos hechos más zorros. O bueno, debería haberlos dejado hechos más zorros de lo que realmente al final los ha dejado. Y lo que no entiendo es que Iliomaros haga este giro y todavía vaya más rápido que yo. Bueno, segunda... Plaza para Besala. 2.500 en un 19 denarios, que no está mal. Y vale, vamos a ver qué podemos comprar. Caballos que no mejoran lo presente. Tampoco... Vale, vamos a la carrera y vamos a ir con Maros. Vamos a ir con Maros. Venga, vamos con Maros. Vale, terreno enfangado. Máxima velocidad reducida para todos los equipos. Vale, ya tengo unas apuestas bastante buenas. Ya no tengo apuestas tan malas. Glaucus, Iliomaros, Mesiri... Vaya, vamos, tenemos a los clásicos. Pasa que son a origas muy hábiles, con dos estrellas la mayoría. Vale, voy por la parte exterior, doy mucha más vuelta en los giros. Me sacan ventaja. Venga, vamos a ver cómo solucionamos esto. Vamos a hacer... Vale, hemos pensado todos lo mismo. Muy bien, Maros... Mesirios, tío, se mete... Es que se mete por el interior. Tiene el caballo hecho unos zorros. Vale, aquí, ojo, porque este me va a hacer un tapón. Así que me voy a mover hacia el interior. Ahí lo ves. Y ahora me voy a defender, porque conozco a Iliomaros y este es más... Más mamón que Paqué. Míralo, me iba a dar con el látigo. Estabiliza. Vale, por lo menos... Mira, mira, bien. Placos y mesirios se han quedado ahí clavados. Dale el látigo. ¡Ah, tío, me voy a comer el carro! Me voy a comer el carro y los caballos van a sufrir... ¡Ah, tío, me cago en la leche! Joder, macho. De verdad que... El amigo de Umnakos... Acelera, anda, acelera, porque... Total, la curva las cae escogiendo a dos por hora. A ver si coloco... Estoy por darle latigazos a este. Voy a darle latigazos. Se ha defendido. Se lo ha visto venir. Ha dicho, este... Maros este viene un poco encabronado por la putada que le acabo de hacer. Dale, vamos, dale. Vale, mesirios ahí a lo suyo, ¿eh? 12 victorias. Aquí el caballo de la rueda le ha hecho... ¡Ah, amigo! ¡Uy! Vaya derrape. Vamos a meternos más por el interior. A ver si... Eso es. Vale, me voy a colar, me voy a colar, me voy a colar, me voy a colar... ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos encarando la recta. ¡Dale, al látigo! Tercero, voy a quedar tercero. El amigo Glauco se va a la victoria. Ah, no, al final he quedado cuarto Todavía había uno más por ahí delante Ha ganado un tal Asicios, a saber Un Asicios ese Bueno 42.000 denarios Vale, Besala ya tiene dos estrellitas Ha conseguido Tiene dos estrellitas para representar que ya está cogiendo Renombre y habilidad Vale, que tal Si nos vamos de ciudad, cambiamos Vamos a Cuarta categoría Los Auriga son un 25,5% más baratos Populus Mira, Populus, como el juego de ordenador Vamos aquí Vamos a cambiar de lugar De ubicación Hola, vamos a Arelate Vale, esto es una colonia juliana De soldados de De la sexta legión, supongo Y aquí había como una especie de canal Que he enlazado con el Mediterráneo Sirve como un puerto Como un gran puerto Vale Bueno, aquí hay una explicación muy chula Vale Me explica un poco la historia real de este De este circo De Arelate Vale, vamos a gestionar Vamos a ver que tenemos aquí De momento no veo nada Vamos a utilizar Me imagino que necesitaremos algo un poco más veloz Vamos a utilizar la mesala Vale, nueva estrella en el pueblo En la ciudad Como queráis decirlo El público Quiere ver a la nueva estrella emergente Y así que ha sido asignado para correr en la parte más lejana Es decir Considera la mesala como una estrella emergente Y voy a partir en la parte interior La parte exterior, perdón En la parte exterior Para que la gente pueda verme Qué bueno Vale, vamos a darle al latiguillo O cómo tenemos el... Sí, vamos a darle al latigo, va Ahora las riendas Dale Glaucos Vale, Glaucos también está por aquí ¡Hola! Iberes con 15 Wenny con 8 Pues la estrella emergente Me parece que se ha quedado aquí En nada Vamos a darle Vamos a girar Vamos a empezar a buscar posiciones un poco más interiores A la que pueda Voy a volver a interior ¡Oh! Voy a tener que seguir Voy a tener que seguir ahí Porque si no me voy a comer el carro ¿Quién se ha caído? Iberes con 15 victorias Pues atención Porque Iberes Bueno, yo creo que se va a escapar Yo creo que sobrevivirá Yo creo que sobrevivirá Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que lo matan Vamos a darle al latigo O sea, al final se ha conseguido escapar Vale, al final Consigo avanzar Aquí hay un frenazo importante Lo que pasa es que cojo la curva muy abierta Estoy demasiado por el exterior Bueno, último ya no voy a salir Yo ya no voy a quedar O sea, bueno En el sentido de que aquí Ya ha habido uno que ha caído Y tengo que volver a mirar Degonarme en posiciones más interiores Lo que pasa es que tengo que intentar Acelerar Vale, tengo un caballo muy tocado Vale, voy a adelantar a ¡Agua! ¡Agua! ¡Venga ahí! Como le dan Vamos a... Por el interior ¿Me como algo? Sí, me como este carro No No me como nada ¡Hala, tío! ¿En serio vas a cargar ahora, tío? Con el caballo Como tienes el caballo a la derecha Y te pones a cargar Vale, estoy quedando muy atrás Vamos a riesgarnos más por el interior Vale, aquí hay gente muy hábil Agua este Mira cómo va Pues poca coña que este va a perder el caballo Como choque conmigo Pierde el caballo Uff No sé Tengo la sensación de que van muy lentos los caballos ¡Hostia! ¡Mira! Voy a comer el carro Y él también se cae Vale, tengo la sensación De que este escenario Hace falta gente Los carros tienen que ser muy rápidos O sea Los caballos tienen que ser más que resistentes Muy rápidos Mucha aceleración y demás O sea, las lechitas No sé si vosotros lo veis igual Vale, ¿cómo he quedado? Quinto No, perdón He quedado cuarto Pero con 3.200 denarios Que no está mal Vale Sí, hace falta caballos un poco como más veloces ¿Ves? Y esto Que permita la aceleración O sea, mejor un carro No tan resistente No tan resistente Sino más 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 Veloz Vamos a vender Este carro Y vamos a comprar este Y ahora hay que adaptarse un poco al terreno O sea, al tipo de circuito Yo creo que hace falta más aceleración He notado mucho la La falta de aceleración Y en cuanto a caballos Yo creo que más o menos bien Vale, vamos a correr Y vamos a hacerlo Con loot Vamos con loot Vale, esponsorización familiar Recompensas incrementadas Y vamos a darle a qué? Al látigo Joder Esto, cómo va Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver Tenemos a gente bastante nueva Tenemos a Wenny con 9 Mesirios con 12 Vale, ojo Aquí La primera carrera La primera vuelta Está A ver Si puedo acelerar Acelero A la que no puedo acelerar Voy a tener que vigilar Mira, ya me está pegando latigazos Tío, me cago en la leche La madre que lo parió No, se me va a matar Me va a matar a la origa, tío Vaya tela, tío Me lo ha matado a latigazos Vaya tela Bueno No te el breve No ha durado ni Me lo ha matado a latigazos, tío Vale, vamos a comprar Mirad Vamos a vender estos caballos Y vamos a comprar estos Y una origa ¿Qué? Compramos una origa Aterritorio Cador Venga, Cador Me gusta más Los nombres breves Vamos a la carrera Y vamos a utilizar ¿Qué? A Mesala Sí Vamos con de nuevo Con Mesala Vale Simpatizante Tenemos un simpatizante Que es médico Las heridas de la origa Se reducirán a la mitad Al final de la carrera Vale ¿Cómo son tus...? Vale, dale al latigo ¿Veis? Ahora tengo un carro más rápido No tan resistente Sino más rápido Y ya consigo una mayor... Dale otra vez al latigo Vale, sí Han sufrido un poco Pero como son caballos resistentes Vale, ahora voy a acelerar normal Vale, tenemos aquí a Lugulgos La acera... Hacia la derecha Cago en la leche Tío, me va a pegar un acelerón Acelera... No puedo acelerar Pues... Desplázate hacia el interior Está bien... Defiéndete Míralo He hecho bien defendiéndome Porque va a cargar contra mí Mira, uno menos Vamos a meternos hacia el interior Vale, ha pensado lo mismo este Lo que pasa es que este quiere girar un poco más A lo mejor con suerte se cuela Y me puedo adelantar Lugulgos Muévete, muévete No puede Acelera Ah, tío Se pone a cargar ahora Me está frenando Voy a moverme hacia la izquierda Hostia La madre que lo parió Vale, ha caído otro Y nos vamos a comer el carro Como si, ¿no? Como si lo viera Vamos a comer el carro Vamos a abrirnos un poco hacia afuera Para... Mira, mira, mira Como nos hemos... Este se lo come Vale, vamos por fuera Voy a darle al látigo Y vamos a intentar adelantar a... A todos los que podamos O acelerar Acelera Bueno, tenemos otra vez a Lugulgos A Lugulgos Que me huelo Me huelo Que me va a hacer una trastada, tío Como si lo viera Me voy a defender Porque eso me lo huelo No Bueno, aquí se están comiendo los carros Estabiliza Mira, este es Inbetos No tiene nada más que hacer Acelera No coges la Lugulgos Otra vez Dando por saco Cogiendo la curva Sí, venga A 2000 por hora, ¿eh? Buah, pero si tiene el carro Vale, uno que ha caído Glaucus Mesirios con 13 Se ha quedado atrás Dale al látigo Estabiliza Defiéndete Es que me obligan continuamente Me hacen frenazos, tío Vale, he caído uno más Por ahí Vamos arriba Vale, está cargando Pero yo me he movido Hacia el otro lado Acelera No, tío No ¿Por qué hay gente tan cabrona, tío? El Lugulgos este Viene dándome por saco Desde el principio, tío Tiene unos caballos Hechos unos zorros Para Venga Séptimo Mesala Bueno 4.800 Qué cabrones son Algunos de los abrigas, tío Dan por saco Que no veas Vale, tenemos gente aquí Bastante interesante Pero cuestan 20.000 denarios Buah Casi nada Vale Vale, 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 vale Vamos a correr Y vamos a hacerlo Con Cador Que es nuevo Vamos a ver qué tal se comporta Cador Vale, bajo control Evitarás el primer ataque De choque Contra ti Perfecto Tus caballos son resistentes Dale al látigo En teoría Cador es Bueno, me ha costado Carillo Entre comillas Y es habilidoso O sea que Debería ser un buena origa Y Pérez Con 15 victorias Epomeduos Con 13 Este es un clásico ya Acelera Vale, aquí tenemos ya Algunos repartiendo estopa Vale, ahora sí que me voy a tener que defender Yo diría que la máxima aceleración Ya la he logrado Sí, voy a defenderme Efectivamente Me han querido cargar contra mí Caletedo Ya tiene pinta de que va a darme Por saquete Todo lo que pueda Voy a defenderme Mira, ahí dando Latigazos Sí señor Hombre Uno menos El amigo Caletedo Me defiendo Efectivamente En matúgenos Me quería dar por saquete También Mira aquí Aquí como le están dando Latigazos A Moricalos Por parte de Calpurnos Defiéndete Vale, ahora Moricalos Si querrá Se querrá vengar Y me querrá dar por saquete Como si lo viera Vamos a defendernos Mira aquí Mira aquí Mira este Vale El amigo Moricalos Se viene abajo Vamos a girar Y el caballo interior Vale, vamos a por fuera Y vamos a darle al latiguillo Ahora, ¿qué te parece? Cador, dale un poquito al látigo Látigo Como si no hubiera mañana Estabiliza Muy bien Estabiliza O al látigo Estabiliza Que corra, que corra Ahora le damos nosotros al látigo Estabiliza Vale, este se abre Nos va a dejar el interior para nosotros Los caballos Los caballos son resistentes Así que el látigo le va bien Voy a seguir Voy a Moverme más hacia el interior Bueno, amigo Calpurnos Vale, vamos a intentar hacer un sprint aquí Me como el caballo Me parece que me voy a comer el carro Así que me voy a abrir hacia la derecha Vale, aquí mi carro se ha resentido un poco Vale, dale el látigo Dale al látigo Dale al látigo ¡Ala, nen! ¿Cómo va? Este follado Y fotofinish Bien Sí señor Calor ha resultado ser un buen aboriga 28.800 denarios Fantástico Vale Tenemos carros Aquí tenemos una buena Sí, mira Vamos a vender estos Y vamos a comprar estos caballos Y todavía nos queda pasta para Dar y domar Tenemos otro carro aquí Pero no mejora lo presente Son demasiado resistentes En esta carrera Hacen falta carros un poco más rápidos Vale Pues muy bien Calor ha conseguido aquí su primera victoria Y bueno gente Lo vamos a dejar aquí Muy chulo el juego La verdad es que es súper divertido Y bueno ya veis viendo que poco a poco Vamos mejorando las cositas Y bueno ya vamos arrastrando unas cuantas victorias Hay que recordar que aquí hay unos cuantos que perecieron en el camino Y que consiguieron también victorias Pero bueno de momento Mesala es el que de momento aguanta desde el principio Y bueno espero que os estéis pasando un buen rato Y nada si podéis oportunidad de agenciaros con este juego Es muy 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 entretenido Un saludo